La puerta está aquí. Y la verdadera llave está junto a ella. Knack, ¿no se parece mucho a ti? No, no mucho. Y detrás de la puerta está la recompensa. Reliquias gigantes en grandes cantidades. Hay escrituras. No son alentadoras. Dicen que detrás de esta puerta hay un gran peligro. Mencionan una gran transformación también, pero no sé qué es lo que eso significa. Lo demás desapareció. No es lo que esperábamos entonces. Poner un transmisor en el colgante del niño fue una idea grandiosa. Este mapa muestra la ubicación de la llave. Es un laberinto al parecer. Coloqué la llave en un laberinto que yo mismo creé. Solo el que vaya a usar la llave correctamente podrá superar las pruebas. Víctor, creo que se refiere a ti. Sí, pero ¿dónde está? El laberinto parece estar en algún lugar bajo la montaña obelisco. Siempre me pregunté qué había ahí abajo. Ryder, ¿cuánto demoraremos en llegar? ¿Qué? ¿Iremos allí? Pues sí. Lo importante ahora es llegar a la llave antes que Víctor. Tranquilo. Tendré cuidado. Ah, ¿tendrás cuidado? Sí, no me digas. Tú siempre haces lo que quieres, de la manera que quieres. No importa cuán alocado sea, nadie se le ocurra detener al gran doctor. ¡Lukas! Ryder, si estuviera a punto de hacer algo estúpido, ¿tú me detendrías? Ni lo dude. Vamos, Doc. Las cuerdas esperan. Ya falta poco. Comenzaré a buscar un lugar para aterrizar. Es muy tarde. Ya están aquí. Entonces, para eso era el motor. Esa nave mide más de un kilómetro. ¿Nak? Necesitaré que asegures la entrada. Prepárate para saltar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!